Si te dieran la posibilidad de operarte algo en tu cuerpo, ¿qué elegirías? Si quieres le doy multiple choice. A ver, yo me recortaría 3 centímetros. 3 centímetros de nariz se recortaría. Una lipoaspiración en la zona abdominal. Que todos los hombres tenemos pancita. O las bolsas de los ojos. Bueno, las bolsas. Vos sabés que yo una vez me operé las bolsas e hicieron otro negro oro. Mucho trabajar de noche en la radio, ¿no es cierto? Estar con muchos operadores de noche. Y te cansa. Te cansa. Te dejan mal. Bueno, entonces, ¿qué dejís, negro? Dale. Las bolsas. Las bolsas, perfecto. Muy bien. Bueno, negrito, te queremos. Gracias. 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 Gracias.